Bienvenidos banda a un nuevo video Hoy te los vamos a dirigir con Eddy Motos Recuerden que en el capítulo anterior Se instalaron los ojos de búho Y calamos las luces de los ojos de búho Hoy te vamos a ir a que le haga la instalación De que los conecte Porque le va a venir yo para la gente si la llevo a regar Y voy a hacer un corto y mejor Ok, listo Entonces a las 3, porta el cable gris 1, 2 Alto, alto, alto No hay un cable gris, hay amarillo, verde y rojo Que raro Aquí hay gris claro, gris opaco y oscuro ¿En serio? Me lleve el carajo Perdón, soy de altónico puto Son los especialistas Entonces ahorita vamos a ir a Con Eddy Motos También para que lo sigan en Tik Tok Hace muy buenas chambas Vende luces, leds Y por así que si tienes tu moto, tu carro Vende muy buenos accesorios Y 100% recomendable Y el está ubicado en Avenida División del Norte Conocido como la caseta vieja Para puntos de referencia Hay una zapatería en la mera En la mera esquina está el La zapatería y el está En la esquina hacia adentro de una calle Entonces ahorita vamos a ir para allá Con Eddy Motos Y recuerden que mi canal se llama Felina o mi rodada Denle like a los videos Compartan con los amigos Y tú como yo Como el que van ahí los dos Son rodadores activos Que no les tenga miedo a la carretera Y ya llegamos a los 400 suscriptores Gracias por el apoyo Estoy feliz y contento Y ahora si hasta ya me quedé sin palabras Pero bueno Entonces ahorita nos vamos a dirigir con Con Eddy Motos Para que le instale bien La luz A los ojos de púho Pues bueno Ahorita en un ratito más Continuamos el video ¡Va bien fuera! Pues ya casi Ya casi llegamos Ya casi Vamos a empezar con ¡Eddy Motos! Ya Basta poquito Ya unos Tres minutitos Llegamos allá Vamos a ver Que tal Ya los vimos como jalan Hicimos las pruebas Pero Es mejor Que lo conecten Los expertos Ahorita cuatimamos Ahorita cuatimamos Pues ya Nos pasamos a retirar De aquí De Eddy Motos Muy buen servicio Ya quedaron Los conectados Los Las luces de púho Ahorita les enseño Y para que se vengan Para acá Ellos les pueden Modificar sus faros Ya sea de carro De moto Aquí hacen Instalaciones de alarmas Afinaciones Pues si Ya quedó Ahorita les muestro En un ratito Les voy a mostrar Que ya 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 quedaron instalados Los ojos de púho Pues bueno Nos pedimos De gran Eddy ¡Ale! ¡Nos vemos! Y sigan en tiktok Como Eddy Motos Eddy Motos Sígan en tiktok Y pues ahora Así que Pues ya Ya quedaron Instalados Los ojos de púho Ahorita No necesito más Nos los vamos a Para que ustedes Los vean Muy buen servicio Muy buen servicio 100% recomendable Y pues bueno Ahorita continuamos Todavía Este video ¡A mi fuera! Pues así Así ya quedaron Los ojos de púho Ya se ve bien El ego Con Eddy Motos Trae altas Y bajas Trae Estrobos O sea Quedó Quedó bien Pues gracias Eddy Gracias por Echarme la mano A este Que me hayas conectado Los ojos de púho Y como agradecimiento Que nos dio Un sticker Refaccionaria Eddy Para que lo busquen Ahí son las Altas Entonces así Entonces así quedó Y también ahora sí Como Ahora sí De Premio de consolación Para que Chequen Para que lo busquen Refaccionaria De motos Eddy Así que Bueno Pues bueno Pues bueno Así que Aquí estamos Por terminado El Video De la instalación De ojos de púho Recuerden que mi canal Se llama Felinos Mis rodadas Tenle like A los videos Compartan Con los amigos Y tú como yo Eres un rodador Activo No tengas miedo A la carretera Pues bueno Hasta aquí Terminamos El De ojos de púho Los faros de ojos de púho Bueno Nos estamos viendo En un próximo video Cambio y fuera ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!